En este caso, nos dice la etapa de Clarín, Macri devolvió al agro la categoría de ministerio en plena campaña electoral. El gobierno busca asegurarse el voto del campo y eleva a la actual Secretaría de Agroindustria al rango de ministerio con Luis Miguel Echeverry a cargo. El presidente firmará el decreto antes de la inauguración oficial de la rural. Imagínense ustedes, y un poquito más a la derecha tenemos anuncio clave, Estados Unidos bajaría hoy la tasa de interés después de 11 años. Sería al final de la reunión de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, intentan evitar problemas en su economía y la decisión beneficiaría a empresas y países que tengan préstamos en dólares, como es el caso del país vecino, Argentina. Sí, señor. Y estaba mirando también, Eduardo, que más abajo aparece River, que clasificaba y teniendo a Armani de ídolo, caramba, lo que atajó en esta ronda de penales frente al equipo brasileño y de visitante. Así que, felicitaciones a los fanáticos de River que pasaron a la siguiente instancia y sería eventualmente el rival de Cerro Porteño o San Lorenzo de Almagro. Exactamente. Pasamos a la siguiente etapa, pero de igual manera tenemos que destacar lo que vos decías, Diego, con respecto a esta victoria en el fútbol por parte de este argentino. Y por supuesto también debatir un poco sobre cuáles son esos movimientos claves que está haciendo Mauricio Macri, porque recordemos que esta campaña electoral se centra prácticamente en la economía, por sobre todo. Y ya incide incluso en las encuestas, porque vos estabas mostrando en los últimos días, Eduardo, cómo los sondeos van mostrando de pronto o quién sube o quién va descendiendo en la intención de votos en Argentina. Exactamente. De igual manera vamos a la siguiente etapa, la tercera de Chile, con otros temas. En este caso nos dice la edición 31 de julio, informe sobre Renato Poglete acredita 22 casos de abuso sexual, cuatro de ellos a menores. Estamos hablando de la demoledora investigación divulgada ayer, que revela además que el ex capellán de El Hogar de Cristo mantuvo seis relaciones estables entre 1960 y 2008. Los jesuitas pidieron perdón, negaron encubrimiento, pero admitieron negligencia. Y los antecedentes serán enviados a la fiscalía. Y un poquito más abajo, una noticia positiva, un día de oro. Estamos hablando del primer oro femenino en pesas, en la competencia panamericana que se estaba realizando en Perú. El primer oro en gimnasia y la primera medalla en vólibol de playa. Así que bien también por nuestros queridos amigos chilenos que están festejando estas medallas de oro. Qué bueno. Te quiero preguntar a lo Eduardo. Mientras ayer se daba el veto total del presidente Mario Abdo a este proyecto de ley Ñane Energía, para abaratar los costos del servicio eléctrico en el país, ¿en Brasil cómo tratarían la tarifa? En realidad en Brasil la historia es totalmente diferente porque ellos pretenden bajar el precio de las tarifas de electricidad. Y esto por supuesto se dio a conocer a raíz de una entrevista que brindó el director de Brasil, en este caso el director de Itaipú, pero del lado brasileño. Esta entrevista que fue brindada por el general Joaquín Silva y Luna, que es director brasileño de Itaipú, al periódico Gaceta del Pueblo. El mismo anunció la reducción de la tarifa de la electricidad. Mientras tanto en Paraguay se desató la crisis porque el gobierno firmó con Jair Bolsonaro un acta secreta cuya finalidad era que nuestro país compre y venda internamente el servicio eléctrico más caro. Y nos centramos en la pregunta principal que le hizo el periodista de Gaceta del Pueblo. ¿Tendrá este trabajo algún impacto en el precio de la energía producida en Itaipú? Y él responde, nuestro acuerdo con el gobierno federal es hacer que todo este impacto sea cero en la tarifa. Nuestra idea es que durante nuestra gestión las tarifas de Itaipú se reduzcan y desde ahora tenemos que mejorar la calidad de la gestión, por supuesto, y cada centavo gastado tiene que ser gastado en la austeridad. En todos los sentidos, a diario, pasando, cambiando, y todo lo que uno puede hacer para no gastarlo, hagámoslo, decía justamente el director de Itaipú, del lado brasileño. Y le pregunta al periodista, ¿pero es esta reducción una certeza o solo una expectativa? Eso es una certeza, le responde. El sacrificio que vamos a hacer, Dios sabe, pero que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y luego le pregunta si cuándo llegaría este beneficio, la reducción al consumidor. ¿Sería este año? Posiblemente no, dijo él, porque la energía se contrae durante todo el año y estamos buscando negociar con el otro lado, que sería con el lado paraguayo. Y tengo dependencia del otro lado para comenzar esta gestión con base en una tarifa de energía más baja. Es lo que decía Joaquín Silva y Luna. Y es un caso realmente que inclusive hasta causa un poco de gracia, un poco de humor, que en plena crisis que se desató aquí en nuestro país, obviamente tambaleando el gobierno de Mario Ado Benítez. Y en Brasil el panorama es totalmente diferente. Bueno, y te cuento que justo en este momento Donald Trump ayer y hasta este momento sostiene elogios para el presidente brasileño y hasta decía que le gustaría firmar un acuerdo de libre comercio y no con Paraguay, sino con Brasil. Y mira en qué momento Donald Trump le envía un piropo al presidente brasileño. Exactamente, Diego. Bueno, Eduardo, saliendo de este tema, ¿qué pasó con aquel acuerdo también que se abría las puertas del mercado para Europa, pero en relación a los productos del Mercosur? Sí, señor. Esto se había dado a conocer en la reunión del G20 de este año, donde Mauricio Macri justamente estuvo representando este acuerdo que aún no está del todo dado por hecho. Estamos hablando de la Unión Mercosur, Unión Europea, en cuanto a términos comerciales. Y en este caso, Francia levanta la mano, pide la palabra y de la mano del ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean Ives de Drian, afirmó esta semana que el gobierno de Francia va a realizar su propia evaluación del acuerdo de libre comercio firmado el mes pasado por el Mercosur y la Unión Europea antes de anunciar su posición sobre este tema. El canciller también se reunió en Brasilia con el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, y admitió las restricciones que existen en Francia en torno al acuerdo que fue negociado por dos décadas y que es prioritario para el mercado común del sur. Lo que él decía, nosotros vamos a tomarnos un tiempo para efectuar nuestra propia evaluación nacional, completa, independiente y transparente del acuerdo que permitirá entonces definir la posición de las autoridades francesas sobre el mismo, fue lo que afirmó el canciller de Francia. Y recordemos que en Francia justamente se da este hincapié o esta piedra en el camino para poder finalmente concretar este acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque recordemos que varios gremios de productores en Francia están en contra de que se firme este acuerdo porque directamente acusan a toda Latinoamérica y los meten en una misma bolsa de que hay deforestación, no son cuidadosos de su medio ambiente y realmente en parte hay que reconocerlo. Sí, señor. Bueno, a otra instancia que tiene que ver también en un impacto económico directo en Mercosur y principalmente en Paraguay, ¿cómo siguió aquella guerra comercial entre China y Estados Unidos? Bueno, aparentemente no va a haber un acuerdo, pero sí hay reuniones que siguen manteniendo los representantes tanto del gobierno de Estados Unidos como el de China y retomaron ellos estas negociaciones comerciales. Ellos están reunidos en Shanghái y es la primera ronda de negociaciones comerciales tras la cumbre celebrada el pasado 29 de junio en el marco de la cumbre del G20 entre el presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump. Y estas negociaciones se detuvieron en mayo y Donald Trump subió del 10 al 25% los aranceles a 200 mil millones de productos chinos, lo que llevó a Pekín a imponer tasas a productos estadounidenses por valor de 60 millones de dólares. No obstante, hablaron los analistas y ellos descartan que se vaya a cerrar un acuerdo definitivo en esta ronda de tratativas porque uno de los economistas jefe del Banco de Inversión chino explicó en un artículo publicado en el diario nacionalista Global Times que se puede esperar un acuerdo comercial parcial y temporal. Pese a que ambas partes parecen haber acercado posturas en estas últimas semanas, China se niega a cruzar tres líneas fundamentales. Exige la anulación de los aranceles adicionales a sus productos, se niega a que sus compras de bienes estadounidenses no se correspondan con la realidad y quieren que el acuerdo sea justo para ambas partes. Es lo que pide China y vamos a ver en qué termina este acuerdo. Mientras Donald Trump se reúne con la Reserva Federal, que hoy van a tomar decisiones muy importantes en cuanto al dólar, también se da en paralelo a esta reunión con los representantes tanto de China como de Estados Unidos.